¡Aplausos! Yo, como madre, pido seguridad para mis hijos Hace poco Infección mandó a arreglar la parte eléctrica de la escuela Porque hubo un niño que quedó pegado en un portón No era un niño de la escuela, era un niño de la escuela 2 Que estaba a las 6 de la tarde en la escuela Por eso no se llevó a cabo nada Pero fue la única manera de que arreglaran O sea, nosotros nos quejamos de que a nosotros no nos dan importancia En sí, es para eso que entran a la escuela A jugar al fútbol, a drogarse Esta escuela es un motel, es una perrera Porque acá hay perros de todo tipo Largan los perros acá Y es eso, nosotros lo que queremos y exigimos Es seguridad para nuestros niños Que el inspector tome medidas en poner muro